Yo soy Saúl Valencia Yo soy dibujante, caricatura y soy escultor en plastilina ¿Cómo nace la Escuela de Cómics Medellín? Primero se llamó Plastilocos, que era originalmente una escuela de plastilina a finales del año 1999 Luego se le vinculó lo que era el curso de dibujo cómic manga japonés Luego, años después, pasó a llamarse Blasar, Escuela de Cómics Y ya para esta época actual, en los 18 años que tiene la escuela se llama Escuela de Cómics Medellín, 18 años formando creativos Originalmente había iniciado con plastilina y dibujo manga japonés Pero ya actualmente tenemos cinco cursos diferentes Dibujo Cartoon, cómic americano, el manga japonés que ha estado siempre desde el principio con nosotros También tenemos lo que es escultura fantástica en plastilina También tenemos el curso de dibujo caricatura Entonces, esos son los cinco cursos principales de la Escuela de Cómics Medellín Ya en este momento estamos abriendo una serie de talleres de complemento artístico con otras técnicas, por ejemplo, como óleo, lápiz de color, sombreado, entintado, entre otros En este momento está el boom de los cómics por todos los lados Lo más curioso, mientras aquí en América lo leemos de izquierda a derecha En Oriente, en Japón, se lee de derecha a izquierda Y vale la pena aclarar que el anime no es manga japonés El manga japonés es el tomo de cómic que uno lee Y el anime, que viene de la palabra animación Es de donde sale la adaptación animada, obviamente, para Japón Y bueno, ya prácticamente en todo el mundo Porque el manga es algo absolutamente regado desde hace muchos años por todo el mundo La caricatura, que es la típica viñeta criticando, en este caso, a un político O de un chiste humorístico con relación a un tema social O, en este caso, a fines, que sale en un periódico También es cómic Bueno, ¿y por qué es cómic? Sabiendo que es una sola viñeta con un solo dibujito contando algo Una sola viñeta narrando un chiste humorístico Que tiene principio y fin en sí mismo dentro de esa viñeta A veces el problema con muchos artistas plásticos clásicos Es que quieren imponerle a los niños y a las nuevas generaciones Que tienen que hacer las cosas exactamente así Acá se le da la oportunidad a los alumnos De que a través de las técnicas que les van enseñando Y enfocando cada uno de los profesores Tengan la oportunidad de enfocar su talento Sin importar cuál sea el curso o la técnica que escojan en este caso Y cada alumno se centra en la propia creación de su línea De su personaje